¿Se acuerda que yo le dije que iban a empezar cambios cuando vine? Y dije, cambiaban producción y creo que llevan como por tres productores, ¿no? Se ha visto cambios, ¿no? Había más chicas, ya no hay tantas. No, pues es que se cambiaron. Sí, y yo le voy a decir algo. Se siente mejor Vibra así que con tanta gente en el escenario que quieran sobresalir. ¿Yo me quedo aquí o me voy? Porque ya me hablaron de chismorreo. Yo creo que ya te vas, hermano. Yo sin leer el tarot puedo decir que va a aguantar dos semanas más. No, qué feo. No se crean. A mí se me hace que me corren ya hoy. Un mes. Un mes. Y te vas. ¡Ah! 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 ¡Qué bueno que no volteó para acá! Se te borró la sonrisa. Te voy a decir una cosa. En mi casa, se quieren cambiar de casa. Vamos a otra parte, se lo prometo. Ah, me dice esto, esta mujer que está aquí enfrente. Se te borró la sonrisa. Oye, pero sí, sí va a haber. Lo que sí es que tengan mucho cuidado porque puede que una lámpara, una lámpara vaya a ser un corto. No sé qué mal aquí, pero sí va a ser un corto. Que le caiga a Elsa. Y puede ocasionar algo. Ok, hay que estar pendientes. Ya se están confundiendo. Hombre, de por sí. De la producción. Ya hemos tenido varios cambios. ¿Qué va a pasar? ¿Hay cambio otra vez o se quedan un buen tiempo? Bueno, no es porque una, yo conozca al productor, pero se queda el productor aquí un rato. ¡Eso, China! ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! Pues yo vi a una persona que allá me dijo. ¡Ah! Carlita, y a mí que me para el destino aquí porque el canal... No, ya. Ya pasé. Un saludo para toda la gente que nos acompaña. Ya pasé por todos los programas. No, pues ya dígale, ya dígale qué le toca. Dígale que, dígale que ya no venga el otro viernes. Dígale la verdad. Dígale la verdad que ya no venga el otro viernes. Díceselo. Aunque duela. Digo, ya me acostumbré, ya me corrieron de muchos programas. Pero aquí me estoy... Dígale que se bañe. Te vas a quedar como siempre y cuando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy, el fin de chile! Carlita, muchas gracias. Todos los miércoles con Adrián Marcelo presenta. Gracias, Carlita.